¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda, buen martes 23 para todos ustedes. Hoy es un día sin duda especial. No vamos a tirar cuetes ni bombas, pero nos sentimos felices que por lo menos un sector de nuestra población haya despertado, se haya unido y comience a presionar al gobierno del Frente Amplio. Bueno, hay mucha polémica sobre la situación política de esta movilización que hay hoy en Durazno, muchas opiniones de distintos lugares y se habla de ser una movilización contra el Frente Amplio, como dijo la senadora Constancia Moreira y despertó las críticas feroces. De muchísima gente, especialmente las redes sociales. Para mi entender, acá analizando esto, un sector de los productores rurales que están realmente más angustiados por la situación que están viviendo, resolvieron unirse a través de las redes sociales y después a través de agremiaciones y comenzaron a hacer el trabajo que ya conocemos y ya hemos visto en otro momento. Cuando se amenazó en cortar las rutas, y estas tres palabras fueron célebres y milagrosas, cortar las rutas, y la pobre imbécil de la ministra de Turismo dejó filtrar un audio en que alertaba al gobierno y pedía la intervención del Ministerio del Interior para que no permita que se corten las rutas, porque de esta manera se iba a perjudicar a Punta del Este y al turismo de nuestras playas. Al no llegar las mercaderías imprescindibles que se necesitan desde el interior, ahí se encendió la mecha. Yo creo que Lilian Quechichián, con esa actuación permanente que viene realizando hace siete años al frente del Ministerio de Turismo, repitiendo como loro lo que le dicen que hay que decir, fue quien encendió la mecha y alertó que por ahí había un franco débil del gobierno uruguayo. Después de esto, cuando se comenzó a unir muchos productores rurales, pequeños, la mayoría de ellos, o medianos, fue que se empieza a sumar el sentir popular. Hay muchos uruguayos que tenían el deseo que esto pase, que se manifieste, que se proteste, que se diga basta a los abusos que este gobierno, con la mirada de la oposición sin hacer mucho o nada, sienta que los uruguayos no estamos conformes. Y yo soy de los que digo, y lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, que son una gran mayoría los uruguayos que están desconformes, los que no pasan bien. Reitero cifras que se podrán desdecir o no, pero son muy cercanas a la realidad. En un país donde hay casi 700.000 uruguayos que el gobierno oficialmente llama a trabajadores y el PIT-CNT abandona cruelmente a esa realidad, están cobrando un salario mínimo que no llega a 13.000 pesos por mes. En un país donde hay cerca de 150.000 jubilados cobrando 10.000, 11.000 pesos por mes, donde aún hay más de 30.000 pensionistas que cobran 8.000 pesos por mes, después de haber trabajado 30, 40 y hasta 50 años aportando cobrar esa miseria, ese país no puede funcionar. Donde hay un millón de personas que están ganando un salario de hambre, mientras quienes tendrían que defenderlos, que es el PIT-CNT, los famosos sindicalistas que hoy no están, hoy están en Brasil, han viajado 60, 70 sindicalistas a apoyar a Lula. Pero qué carajo me importa a mí el viejo ladrón de Lula, coimero de Lula, que ojalá vaya preso como corresponde, porque además sería un ejemplo para todo el mundo que un presidente coimero vaya preso, no como pasa acá, que han pasado presidentes, ministros, senadores, diputados, coimeros, ladrones, sinvergüenzas, que se han enriquecido en el Uruguay y la justicia absolutamente ciega mirando para otro lado y un ministerio público que no actúa de oficio cuando tiene que actuar, hoy caminan por las calles y hasta homenajes se les hacen a muchos de ellos que se han enriquecido, que han utilizado el poder para enriquecerse, él para acomodar a su gente, a su familia, a sus amigos, a sus compinches, a sus socios en la corrupción, hoy son personajes, personajes en este país. Mientras tanto, esos sindicalistas que antes de irse a Brasil a apoyar a Lula, a presionar a la justicia de Brasil para que a Lula no lo metan en cana, pegan el grito que el salario mínimo que van a exigir a partir de ahora será de 16.220 pesos. Métanse en el culo los 16.250 pesos, señores sindicalistas mediáticos que viven paseando con el dinero de los trabajadores, que viven andando en auto cero kilómetros con el dinero de los pobres trabajadores, porque eso que gobran 12.920 pesos y están sindicalizados también aportan para que ellos viajen a Brasil a defender a Lula. ¿Y acá qué? ¿Y aquí qué? 16.220 pesos es el grito que pegan, por favor, son un partido político dependiente y socio del Frente Amplio, por eso no gritan, por eso no cortan las calles, por eso no prenden fuego el país reclamando un salario mínimo que sea justo. Ahora, Astori, que maneja este país desde hace tantos años en la parte económica, que ha hecho las cosas a medida y a pedido del Fondo Monetario Internacional, cuando vemos en las redes aquel Danilo Astori más joven diciendo, tendrán que entender que no les podemos pagar, primero está el pueblo uruguayo, después estará el Fondo Monetario Internacional, los intereses del Fondo Monetario Internacional, hoy se transforma en uno de los operadores económicos y políticos más importantes de la historia de Latinoamérica del Fondo Monetario Internacional, un travesti, un travesti político y económico de nuestro país. Eso es Danilo Astori. ¿Por qué ustedes piensan que Danilo Astori actúa solo? ¿Piensan que en su casa de Malvin, con los custodias en la puerta, él se levanta una mañana y resuelve lo que va a hacer? No, Danilo Astori es simplemente un títere del capitalismo del Fondo Monetario Internacional que maneja todo a conveniencia del dinero que quiere ganar. ¿O ustedes se piensan que el Fondo Monetario Internacional son unos buenos muchachos con plata que dice vamos a prestarle a Uruguay y a Danilo para que llegue a fin de mes? De ninguna manera se van quedando con nuestras riquezas gracias al esfuerzo, la sangre y la vida de miles y millones de uruguayos que han dado todo por un ideal. ¿Cuál es el ideal de los uruguayos? ¿Ustedes se preguntaron qué desean los uruguayos? Yo sí he preguntado. Hace 22 años que pregunto y pregunto a todos los uruguayos de todos los niveles socioeconómicos del país y la conclusión es una sola. El uruguayo ha perdido sus apetencias personales. Lo que pide y sueña es vivir con dignidad. Esa es otra de las frases que tenemos que marcarlos y subrayarlos. El uruguayo quiere vivir dignamente y vivir dignamente es llegar a fin de mes, poder hacer una vida digna, tener para las cosas diarias, para lo cotidiano, para vivir en su casa sin penurias, para poder ayudar a tus hijos, para guiar a tus nietos, para que llegue una navidad y poder tener un mango para poner en el arbolito un regalito, para que cuando llega el cumpleaños ayudar, para ayudar a tus hijos a estudiar, a forjar su futuro, para comprar un par de zapatos, para comprar un abrigo, para vivir dignamente, nada más que eso es lo que pide la gran mayoría de los uruguayos y la gran mayoría de los uruguayos vive como la mierda, esa la verdad, esa la verdad de la milanesa, esa la que no saben los políticos y los englobo a todos, los pongo a todos en la misma bolsa y que el que se enoje, que se enoje, aquellos que llegan a cargos públicos, legislativos o ejecutivos puestos a dedo, desde el ministro para abajo, desde los diputados para arriba, de los senadores para el costado, todos ellos viven bien porque ganan muy bien, porque cada senador recibe hoy 13 mil pesos por día entre salarios y partidas y las extras y las jodas y los viajes y los viáticos que ellos mismos se votan, ellos mismos se votan, ahora, hoy, actualmente, el primero de enero recibieron todos los senadores y diputados su aumento de salario por ley, el 6,5%, lo que representa para cada senador más de 20 mil pesos por mes, escucharon bien, más de 20 mil pesos por mes reciben extra, ahora, nuevo, a partir del primero de noviembre, como si necesitaran, hay que bajar los salarios de los legisladores, bajar los salarios del presidente de la república, de los ministros, de los subsecretarios, de toda esta manga del hijo de la madre que están ganando un platal mientras el pueblo se muere de hambre, mientras no se puede mantener un comercio porque no se puede pagar los impuestos que significa tener un simple comercio. hoy parece que tener un comercio es simplemente morir agarrado de una idea, de una ilusión, de querer trabajar, de tener un simple almacén, te vienen las aves de rapiña que manda Tori del DGI, Ferreri y te hacen mierda, te hacen mierda porque estás siempre, siempre estás cometiendo una infracción, porque buscas cómo no pagar, porque los uruguayos nos despertamos y pensamos cómo hacemos para bajar lo que gasto, qué es lo que corto, el comerciante le pasa lo mismo, el industrial ha tenido que cerrar, han fundido la industria textil porque simplemente, simplemente, no puede mantenerse con los altos costos que el gobierno le impone a un comerciante, a un industrial, a un productor rural, al almacenero de la esquina, no podemos, hay algo que está mal, acá hay que arreglar la economía del país, hay que arreglar la economía del país, hay que decir basta, hay que terminar, y acá viene otra frase que a mí me gustaría que ustedes la repitan una y mil veces, yo creo que le he repetido un millón o más, hay que terminar con el despilfarro delictivo que hay en este país, es delictivo que senadores y diputados se anden viajando por todo el mundo con la plata del contribuyente, es delictivo y se tiene que terminar, ahora bien, hasta aquí hemos diagnosticado, hemos sido como los médicos que te dan el diagnóstico clínico primero, te mandan después a hacer los análisis y te dicen usted está bien, usted está mal, usted tiene esto, creo que a esta altura del partido hemos cumplido, nosotros personalmente y ustedes en difundirlo, divulgarlo y multiplicarlo, en saber cuál es el diagnóstico que sufrimos los uruguayos para la enfermedad que tenemos actualmente, ahora bien, cuál es la solución, cuáles son las posibles soluciones que tenemos los uruguayos para poder cambiar de una vez y para siempre esta triste agonía que vivimos permanentemente y la solución la he buscado por todos lados, para mí es muy fácil gritar y decir están desfilfarrando el país nuestro, qué están haciendo viajando a China esta manga de hijos de puta con la plata nuestra pero qué logramos logramos lo principal que se conozca que se sepa me han criticado durante 22 años porque he informado porque he puesto la tapa de mi semanario a los corruptos a los ladrones a los delincuentes a los hijos de mil putas que se han quedado con nuestra plata y han acomodado a toda la gente de ellos esa es la gente que hemos informado desde nuestro humilde semanario y artesanal semanario a la gente de dónde están los buenos y dónde están los malos me acusaban de separar a los uruguayos me lo dijeron mucho tiempo y yo siempre contestaba lo mismo sí, los separo los buenos de un lado los malos del otro los honestos de un lado los corruptos del otro se tiene que saber los uruguayos tenemos que estar informados los medios de comunicación nos han desinformado durante 100 años 100 años nos han tenido medios de comunicación partidarios medios de comunicación que participan de un partido político como el país es blanco el día es colorado el debate es colorado y siempre hubo y la república del frente amplio y de izquierda y sin embargo la república tuvo todavía el tupé don Federico de ponerle el diario plural dejate de joder nos toman el pelo en la cara qué pluralidad podés tener cuando sos uno de los más fervientes participantes de un partido político déjense de joder parza lo mismo con el PIT-CNT cuando estaban los blancos y colorados parecían locos anormales prendiendo fuego el país parando todo paralizando todo ante cualquier insinuación de venderse al Fondo Monetario Internacional ¿se acuerdan los discursos? ¿y ahora qué? porque acá estamos en un régimen partidario ¿y quién cambia esto? ¿y cómo se cambia esto? yo he dado mil vueltas mil vueltas acá lo cambian solamente si nos metemos adentro del sistema de afuera del sistema vamos a seguir diagnosticando vamos a seguir encontrando y descubriendo ladrones y sinvergüenzas los vamos a seguir visualizando si Dios quiere porque las redes sociales han ayudado mucho y también hay que decirlo y yo acá tengo que hacer un sincero homenaje a alguien que no conozco que es a la periodista Patricia Madrid Patricia Madrid encontró en el diario El Observador y aplaudo de pie la posibilidad de denunciar y gracias al trabajo que hizo Patricia Madrid de investigación periodística fue que se pudo desenmascarar a Raúl Sendik al vicepresidente de la república y ese fue ese fue el mojón ahí comenzó todo porque un medio de gran difusión y prestigio como El Observador pudo poner pudo poner en el lugar que se merecía a un sinvergüenza como Raúlito Sendik y ahí se pudo conocer muchas cosas ese fue el bocón Patricia Madrid utilizó los métodos que nosotros humildemente y artesanalmente hemos venido utilizando hace 22 años cuando nosotros dijimos le dieron 250 mil dólares al hijo de Danilo Astori de publicidad de Antelli de Ancap con Daniel Martínez a la cabeza bajando la cabeza y diciendo me pidieron 125 mil dólares de Ancap y se la di al hijo de Danilo Astori para que el otro el otro artista calladito la boca Jaime Ross paseara por todo el mundo su canción y los uruguayos que no tienen de dónde quedarse muertos que se jodan no se puede ayudar a un niño o una niña que tiene que hacer una colecta en el hábitat para ir a operarse el exterior pero había plata para darle al hijo de Astori como productor independiente representante artístico de Jaime Ross para que dé la vuelta del Uruguay haciendo show que no eran gratis sino que había que pagar para entrar a dónde fue parar esa guita y mientras el hijo de Danilo Astori ese mismo día esa misma tarde estaba en el escritorio de Daniel Martínez como presidente de Ancap diciéndole te traigo la propuesta para que Ancap nos auspicie con 125 mil dólares en ese mismo instante el ministro de Economía era Danilo Astori solo en este país pasa actos de corrupción fragante probada que sale en la televisión y sea en la radio no haya un solo fiscal de nuestro país del Ministerio Público ni un juez que también debería actuar de oficio diciendo no señores ese es un acto de corrupción no puede ser que el hijo del ministro de Economía esté negociando con el Estado y se lleve cuartos millones de dólares para una gira de un artista uruguayo por todo el país y lo que hizo Patricia Madrid fue exactamente lo mismo hizo los pedidos por ley de información pública ciudadana y conoció los gastos aberrantes que con la tarjeta de corporativa hizo el señor Raúl Sendik y también lo dejó en evidencia que no tenía título que se hacía pasar por licenciado solo en este país solo en este país no está preso el señor Raúl Sendik yo creo que cualquier país del mundo por más increíble que sea lejano o chiquito Raúl Sendik está libre caminando por la calle y todavía y todavía haciendo política en los comités del Frente Amplio ofreciéndose para las próximas elecciones como candidato a senador me daría vergüenza vergüenza y esta joven periodista valiente porque hay que tener los huevos ella tuvo los ovarios bien puestos fue la que a mi entender rompió con el mito rompió con el compromiso rompió con el miedo y la acompañaron medio de comunicación como pasa ahora en Radio Carve que tiene su programa como pasó con editoriales cuando hizo su libro y le sacó la venda de los ojos a gran cantidad de uruguayos a cientos de miles de uruguayos que la están pasando mal y esa es la verdad de la milanesa y acá hay que meterse adentro para cambiar el sistema político hay que cambiarlo de adentro del sistema político y para eso los uruguayos se deben organizar y elegir a gente honrada gente honesta gente valiente gente que tenga los huevos y los ovarios bien puestos y sacar del culo uno por uno a esta cantidad de gente que hoy integra el sistema político y que solamente sabe hacer político y lo sabe hacer la perfección hoy la oposición a los besos con el frente amplio nadie los mira firme nadie le dice me está robando nadie le dice a Tori que es un sinvergüenza que lo que decía y lo que hizo nadie le dice al frente amplio que es una manga de sinvergüenzas en la cara en la cámara hay que meter en la cámara de senadores y la cámara de diputados a gente honesta a gente que sepa decir basta que se prepare para combatir adentro de la cámara de diputados y de senadores combatir si da tregua denunciándolos señalándolos diciéndoles en la cara lo que son y tratando de impedir en todo momento que siga este robo esta barbaridad que ocurre con la mirada cómplice de los grandes líderes políticos de nuestro país hay que poner los huevos arriba de la mesa y hay que decir basta hay que unirse hay que ingresar el sistema porque la única manera que hay de cambiar este sistema y no estoy haciendo ninguna campaña para el final quiero aclarar si es que tengo que aclarar porque yo creo que tengo una vida tan pública tan pública tan cristalina que solo un imbécil no puede entender que no tengo yo yo personalmente pretensión ninguna que si bien el movimiento que he creado y que ha crecido mucho me impulsa a liderar también en una campaña política yo sigo buscando quienes tengan menos edad que yo más conocimiento que yo y los mismos huevos que tengo yo porque los tengo y bien puestos porque amo mi país porque no separo a los militares por un lado y a los comunistas por el otro de ninguna manera para mí primero está el país para mí hubiera sido tremendamente sencillo acomodarme como me ofrecieron tantas veces hay muchos estúpidos o pocos mejor aclaremos pocos estúpidos que están ya nerviosos por este liderazgo por el movimiento Basta Ya y por muchos otros movimientos pequeños como el nuestro que están dando vuelta buscando su lugar y muchos de ellos tratar de unirse para combatir desde adentro para lograr tener gente del Basta Ya metida en las juntas departamentales donde hay jodas una atrás de la otra donde se cobran salarios indecentes encubiertos cuando deberían ser simplemente vecinos honrados honestos que ponen su tiempo al servicio de su gente de su vecino de su barrio de su ciudad de su villa de su pueblo de su caserío sin embargo están en su mayoría acá no voy a a poner a todos en la misma bolsa porque conozco muchas y excelentes excepciones que no están para el viático fácil para el gasto de representación indecente para cobrar disparates como cobran ahora y viven de eso viven de eso y dile que no trabajan un carajo en ningún lado y sin embargo como Montevideo pasa cobran más de 100.000 pesos por mes de gasto de representación cada uno se les tiene que terminar a los del frente a los blancos los colorados los de la gente a todos se les tiene que terminar tenemos que decir basta a ese indecente gasto y démosle démosle destino decente eso y nada más lo que hay que acá hacer es elegir gente honrada gente seria gente que no se vaya a vender gente que realmente tenga los cataplines bien puestos para decirles basta en la cara adentro en las juntas departamentales en las alcaldías en los ministerios en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores no le tengo miedo a lo que estoy diciendo no le tengo miedo a lo que estoy diciendo muchos dicen pero tener un senador es tener 75 mil votos sí los vamos a tener y quizás dos y quizás tres porque la gente tiene que despertar tiene que darse cuenta que no se puede votar más como se está votando que los que estamos votando son listas sábanas armadas entre cuatro paredes por siete ocho que se llaman líderes que arman las listas a su gusto y placer y terminan metiendo en las bancas ahí sentados no a diputados sino a una verdadera banda mafiosa que se juntan para seguir robándole a todos los uruguayos nos vamos para Durazno es una buena oportunidad de ver a la gente y a ese vamos diciendo basta y quiero creo sin lugar a dudas que personalmente me lo merezco me merezco ver a uruguayos sublevados calientes enojados porque yo también los calenté informándole la realidad el regalo más lindo que me han hecho ha sido yo no sabía eso Bonica no sabía que eso pasaba así en cada semanario el Bocón en cada locura de la verdad de la milanesa hemos podido informar a muchos uruguayos de la realidad que estamos viviendo digamos basta pacíficamente sin violencia pero firmes tan firmes como para decirles señores se les terminó el recreo se les terminó el recreo basta basta ya este para muchos es el inicio yo comencé esta lucha el 2 de febrero de 1996 cuando con Mirta resolvimos sacar el Bocón agobiado menospreciado discriminado no pudiendo hacer lo que realmente queremos y sabemos hacer que es periodismo libre plural independiente sin asumir el más puto compromiso lo que está bien está bien y lo que está mal está mal para nosotros no es una revancha es la confirmación que lo que hicimos durante 22 años fue caminar el camino indicado el que Dios nos indicó y nos dijo para qué tienen que transitar si realmente quieren dejar de lado su propia condición y ayudar a todos los uruguayos a informarse despertar y decir basta basta ya nos vemos